Muy buenas chavales, soy Ray19 y madre mía el grito que he pegado cuando me ha salido O sea, estaba probando de random, ¿vale? He gastado bastantes esquemas y demás, estaba probando lo de random Y me ha salido Entei, o sea, me ha salido Entei, no me lo puedo creer, pero estoy bastante acojonado Eh, le voy a hacer... una onda trueno Dios por mío, quiero atraparlo, eh Eh, puf, es que Pikachu está muy chetado, tío, por la parte... Voy a ir con Kameru, voy a ir con Kameru y le voy a hacer, eh... Y le voy a hacer... ascuas, tío Es que los tengo a mucho nivel ya Vale, me baja la defensa Eh, ascuas no lo debería de matar, por favor Uf, vale, le quita bastante, pero no lo mata Por favor no le hagas crítico, por favor, por favor, por favor no le hagas crítico Dios mío, no me lo puedo creer, por favor Vale, bien, 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 bien Uf, vale, rayitos, quiero capturar a Entei, por favor Por favor, por favor, por favor, Dios mío Por favor, ultra bola Entei, por favor, uno Dos Tres No, tío, no, tío, esto va a costar Esto va a costar Uf Es que no le puedo hacer nada más Vamos, ultra bola, por favor Por favor, Entei Uno Dos Tres A ver Uf, ¿le puedo hacer algo más? Creo que no Dulce aroma Eh, le baja la evasión Si no me equivoco Absorber Igual lo mata Porque tengo staff a favor Eh, Snorlax No le voy a hacer un placaje Porque lo mato Tengo que seguir, tengo que seguir Vamos con una super bola Por favor, tío, Entei Por favor, Entei Dios mío Uno Dos Tres Cuatro Vamos No, tío Me cago en mi vida Me cago en mi vida Por favor, Entei, eh Por favor, tío, por favor Estoy saltando de la silla Uno Dos Tres Cuatro No, tío Me cago en la vida Por favor Eh, mirad si tengo super bolas y ultra bolas Por favor, Entei, eh Por favor Uno Dos Tres Cuatro Vamos Después de todas las horas que le he echado, tío Después de todas las horas Por favor, Entei, eh Por favor, me cago en mi vida, tío Me cago en mi vida Vamos, Entei, por favor, eh Uno Dos Tres Cuatro Está costando esto Ultra bola Vamos, vamos Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Vamos, ultra bola Vente, Entei Uno Dos Tres Uff Está bajando la defensa Me da igual Vamos, vamos, vamos Por favor, eh Uno Dos Tres Cuatro Vamos Vale Me mata el primero Fijaos que no tenía pensado que me saliera, eh Fijaos que no tenía pensado que me saliera Uff Por favor, eh No tenía pensado que me saliera Por eso no he ido con Jigglypuff ni nada No llevaba Jigglypuff Vamos con super bola Por favor, eh Por favor De alguna de todas se tiene que venir Vamos, 21 Dos Tres Cuatro Esto va a costar la vida, tío ¿Pokeball? ¿Pokeball de risas? ¿Pokeball de risas? ¿Se viene? Uno Vamos Dos Vamos Tres Cuatro ¿Pokeball de risas? Sería muy Pokeball de risas Por cierto, no os lo he dicho Pero he evolucionado A Wartortle A Nidorino Y tengo a Snorlax también Los que me seguáis en Twitter Lo habéis visto Vamos, vente Madre mía Por favor, tío O sea, he pegado un chillido Que se han quedado Mis compañeros de piso Me han dicho ¿Qué te pasa, Eloy, tío? ¿Qué pasa? No sé qué Porque he empezado Gente, gente Y no sé qué Vamos, gente Empezó a chillar Y me dicen ¿Pero qué pasa? Y yo, Dios Me voy a grabar Me voy a grabar Dios mío Por favor, entey Por favor Uno Dos Tres Cuatro Vamos Joder Joder Por favor, entey Por favor Uno Dos Tres Se tiene que venir Se tiene que venir Fijaos si tengo Pokeballs De aquí no me voy sin entey No le voy a hacer nada más, eh Uno Dos Tres Es que no le puedo hacer nada más Rayitos, tío Si le hago un placaje Yo creo que lo mato Porque lo tengo Snorlax En azul más uno Y le saco un montón de niveles, tío Es que no le puedo hacer nada más No tenía pensado Ni que me lo iba a encontrar, tío Uno Dos Tres Dios, tío Estoy sudando Me voy a quitar Me voy a quitar el arbornoz Uno Vamos, ven No, tío No, tío Vamos, ultra bola Vamos, por favor, entey Por favor, entey Por favor Uno Dos Tres Cuatro Vente, vente, vente Me cago en todo, tío Me cago en todo, tío Uno Dos Tres Estoy sudando muchísimo, tío Pokebola de risas Pokebola de risas Por favor, eh Uno Dos Tres Cuatro Por favor, entey, tío Por favor, entey Por favor Uno Dos Tres La vida, tío La vida Vamos Superbola, por favor Uno Dos Tres Cuatro Dios mío, eh Dios mío Que se esté grabando todo esto Se está grabando, eh Por favor, entey, tío Por favor, entey De verdad No tenía para nada pensado este vídeo Vamos Superbola Superbola Vamos ahí Uno Dos Tres Superbola Por favor, tío ¿Cuántas le llevo tiradas ya? Entey, vente Uno Dos Tres Voy a darle volumen a esto, tío Vale Venga Superbola otra vez Vamos, por favor Uno Dos Tres Tienen que ser cuatro Yo creo que son cuatro Sí o sí Es que no le puedo hacer nada más, tío Qué rabia Uno Dos Tres Nos está matando, tío Voy con ultra bolas Porque si no nos acabará matando a todos Vamos, vamos, por favor Vamos, por favor Dos Tres Vente y vente Vente, por Dios, tío Vente, de verdad, tío Vamos, tío Por favor Uno Dos Tres Cuatro Vamos No Me cago en todo Vamos, por favor, tío Por favor Uno Dos Tres Cuatro Vamos Vamos Qué mal lo estoy pasando, tío Vamos Vente y te tienes que venir Uno Dos Tres Cago en todo No lo tendré que dejar en rojo, tío Vamos, por favor Ultra bola Vamos Uno Dos Tres Cuatro Vamos ¿Pokemán? ¿De risas? ¿Vamos? Me mata Snorlax ¿Cuántos me quedan? Me quedan cuatro No le puedo hacer nada Eh, tengo restricción Con Odis No Es que restricción Igual lo mato De todas formas Eh, rapid spin 20 de potencia Es que lo mato, tío Lo mato fijo No le puedo hacer nada, tío Vamos Vamos con Nido Aquí mismo Vamos Ultra bola ya Ultra bola, venga Venga, Entei Por favor, eh Uno Dos Tres Me los va a matar, tío Ultra bola Por favor Uno Dos Tres Cuatro Vamos Ultra bola Por favor Uno Dos Tres Cuatro Vamos Dios mío, por favor, Entei Por favor, lo que me está costando Atrapado Atrapado, joder Dios mío Vamos mal Bien Bien, joder Bien Dios, chaval Lo siento Dios mío, tío Dios mío Atrapado Atrapado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dios mío Tengo Entei Dios mío Bueno, chavales Mis compañeros de piso no quieren deciros nada de lo que les ha parecido mi grito, pero no me lo puedo creer Se abstienen a participar Pero bueno, espero que dejéis un pedazo de like De verdad, o sea Dios mío, ¿dónde está mi Entei, tío? ¿Dónde está? Eso cura Aquí tenemos a Entei, Dios mío Aquí tenemos a Entei Y no me lo puedo creer O sea, no me puedo creer que lo hayamos atrapado De verdad, rayitos Dejad un pedazo de like Compartidlo a muerte Ya sabéis, Dios mío, eh No me lo esperaba para nada O sea, no lo tenía ni planeado Ni nadie pegaba un chillido Cuando lo he visto, Dios mío, eh Ya lo sabéis Compartid, dejad un pedazo de like Y si no estáis suscritos, suscribiros Por cierto, recordaros que esta noche tendréis el especial 4000, ¿vale? Como os prometí, haremos un directo jugando contra vosotros y todo eso Que lo pedíais un montón y tal Así que conforme os lo prometí, esta noche lo tendréis Madre mía, estoy sudando Estoy tan nervioso Un poquito más, rayitos Dejad un pedazo de like Compartid y suscribiros Nos vemos esta noche Adiós Adiós Adiós